Mazatlán, Sinaloa, un hombre terminó hospitalizado y con una fractura en la pierna izquierda tras sufrir un accidente, mientras trabajaba en la colocación de una techumbre en una escuela primaria. Lea también, hombre es herido y cae sin vida ante la mirada de su hermano la institución educativa en donde sucedió el accidente se encuentra entre las calles tabachines y framboyanes de la colonia Jacarandas. Lea también, hombre y niña mueren tras impactar con trailer se percató de que el andamio se desplomaba y alcanzó a saltar. Foto, Roberto Gil el lesionado se identificó como Wilber, N., de 35 años de edad. Foto, Roberto Gil según lo narrado por el mismo señor, el andamio en el que se encontraba trabajando se desplomó. Al percatarse de lo que pasaba, alcanzó a brincar, pero de todas formas resultó con la lesión en la pierna. Paramédicos de Cruz Roja acudieron al sitio a brindarle ayuda a prehospitalaria, y posteriormente lo trasladaron hacia una clínica particular, en esta nota, Mazatlán Accidente Techumbre Escuela. Amén. Amén. Amén.